Hoy te acercamos parte de las cositas y lactosa de Lidl como esta hamburguesa, ahí veis, directamente la ecológica de origen Pirineo sin gluten y sin lactosa 2.15 La costilla de finas hierbas, también sin lactosa El jamón curado en lonchas de Navidur, que es a lo negro también El serrano reserva de Real Valle, a un eurito, las nueve lonchas Este otro también de Real Valle Ahí veis, a 2.09, también sin lactosa y sin gluten El cabecero de lomo, que os hará 1.99, también es sin lactosa Aunque aquí no lo especificaba sin lactosa tal cual, fijaos Pero sí en el cartelito de fuera, por eso os lo dejo también para que lo leáis La paleta de cebo ibérica no estaba La longaniza del payés, a 1.79, sin lactosa La longaniza de pavo extra La panceta curada, a 1.45 La panceta curada, a 1.45 La panceta curada, a 1.45 La masa quebrada y la masa filo, también te indicaban que no tenía leche Sobre todo siempre lo vegano, hay que leerlo muy bien Porque muchas veces traen trazas, yo les voy a poner también lo vegano Pero ahora os voy a enseñar también ejemplos de que aquí ponen vegano Pero tienen traza, en este caso no Pone sin lactosa El fiambre de Jory Sandwich, ahí veis Los cuadraditos estos de toda la vida La paleta cocida extra Jamón cocido jugoso extra bajo en grasa El cocido también, extra braseado, final loncha, los nombres no más largos no pueden ser El cocido extra de sándwich También el de pechuga de pavo final loncha, el reducido en sal, a 1.79 Luego ya los diferentes formatos, este 225 gramos Que trae dos paquetitos Jamón cocido Ahí veis El bacon ahumado El lonchas También el nuevo en tiras También sin lactosa El pavo en tiras Braseado a 1.79 La pechuga de pavo también Ahí veis Las finas lonchas El par de dos reducido en sal El morcón también de pechuga de pavo Luego las lonchas de campo frío De un eurito Las de pollo de Lidl Las de pollo braseado ¿Veis? El chope de toda la vida Las salchichas bien esas Las bradbulls Las bradbulls Estas otras salchichas 3.19 También estas gigantes a 3.49 De 0 Estas otras que fijaos Pesaban un kilo También sin lactosa De Frankfurt originales Luego en quesos Tenéis el de lonchas A 1.59 También fresco La pechuga de pollo al ajillo Estas adobadas La chuleta de pavo al ajillo Lo bueno es que está muy bien señalado Se identifica la hamburguesa frisona Como veis ahí es de duroc La de cerdo y vacuno También la de vacuno La bio también es sin lactosa Esa que veis ahí 4.01 La carne picada de pollo y pavo La de cerdo La frisona La frisona Me lo voy señalando también La de vacuno y cerdo La de vacuno Está muy bien en este sentido Lidl Por echar muchos tipos de carne picada Sin lactosa Las albóndigas de cerdo También sin lactosa También fiambre de pechuga de pavo Ahí veis Luego pollo asado A 4.99 También sin lactose Sin gluten Los famosos Pullet pork Y también el de pollo A 4.89 Las patatas para dipear Y ya luego Las cosas sin lactosa Que siempre os pongo Que estas cosas veganas Pueden tener trazas Y hay que leerlo todo muy bien Porque por ejemplo Luego voy a enseñar el chocolate Aunque es vegano Como ellos te ponen Puede tener trazas de leche Entonces yo siempre os dejo aquí también Los ingredientes Para que vosotros los leáis Sobre todo para los que son alérgicos A la A lo que es la leche tal cual Para que lo tengáis también en cuenta Aquí está el vegano de cheesecake El vegano de chocolate brownie Y así El becky mix De calabaza y quinoa Aquí este otro Veis que también pone vegano Esto de helados Caramelo, almendrado, sanguí de coco Como decía Hay que leerlo todo muy bien Por si acaso Tienen trazas de leche Que no os confiéis Aunque pongan que es vegano Por si sois alérgico A lo que es la lactosa Que lo tengáis también en cuenta Porque hay veganos En este caso Productos veganos Que no tienen trazas Y otro que he visto aquí En este caso el Lidl Que sí Como voy a mostrar a continuación Fijaros El chocolate por ejemplo Que os decía Ahí veis Y aquí Se puede contener Trazas de leche Gluten y demás O las magdalenas Por ejemplo También te dicen Que son veganas Y ahí como veis Pueden contener Trazas de frutos secos Huevo Leche Y demás Por lo menos Para que lo tengáis En cuenta Igualmente Las otras magdalenas Así que bueno Simplemente Nos han faltado Las bebidas vegetales Y las leches De Lidl Pero bueno Espero que os haya gustado Todas las cositas Y lactosa Que hemos mostrado Un saludo